3.239.000 millones de pesos es el presupuesto preliminar que presentó la Alcaldía de Medellín para el 2012. Aunque esta administración no será quien lo ejecute, la idea es que se invierta el 17% en gastos administrativos y el 83% en componentes sociales. Esta mañana ante el Consejo de Medellín, la administración local presentó un boceto del presupuesto municipal para el próximo año. 3.239.000 millones de pesos obtenidos de los impuestos pagados por los ciudadanos serán los que manejen los nuevos gobernantes. Hay unos proyectos definitivamente que llegue el alcalde, que llegue y la administración que sea, tienen que seguir. Igual, por ejemplo, temas como los restaurantes escolares, el mismo tema de la educación, que se le invierten hoy más de 700.000 millones de pesos para el presupuesto del otro año y que se le ha invertido durante todos los cuatro años muchísimo dinero. En este dinero están contemplados los proyectos que se establecieron en este gobierno por vigencias futuras. En este presupuesto que estamos en este momento presentando al Consejo para el año 2012, estamos garantizando vía recursos ordinarios, de ingresos corrientes del municipio para el año 2012, garantizar que estas obras como Metro Plus, autopistas de la montaña, que son las obras grandes de vigencias futuras, se puedan realizar. El presupuesto es un poco inferior al del año pasado, que fue de 3.300.000 millones de pesos. Según la alcaldía, esto se debe a que EPM dejó de trasladar algunos dineros porque la ciudad logró una estabilidad financiera.